hola voy a hacer de comer unas lentejitas chicas a mí me gusta pues limpiarlo porque puede que lleva basurita o o piedritas y así verdad la basurita como quiera sale como quiera sale cuando cuando lo lavas pero las piedritas por eso yo lo limpio bueno voy a hacer unas lentejas nada más así sencillas ajo cebolla y sal para coser le voy a poner tomate cilantro ajo y cebolla picado para freír lo que bueno primero vamos a echarle el la cebolla del ajo y un chile verde ya lo vamos a freír con poquito aceite y cuando esto esté cocido le vamos a echar el tomate picamos el tomate bien chiquitín ya que está así le voy a echar el tomate ok vamos a aplastar para que se fría bien ya que esté bien frito le voy a poner las lentejas picamos el cilantro para ponérselo a las lentejas cuando ya hayan hervido ya sólo le voy a echar las lentes y ando corriendo porque el bebé ya no quiere estar acostado revolvemos y le pongo el cilantro listo así quedó mamás esperamos que hierva y listo como se pone su cabecita cuando se pone intenso sudado sudado y papi de dos te pasas te pasas nico